hoy vamos a estar haciendo un vídeo para comenzar a modificar el carácter en Skyrim Special Edition estos son todos los mods que vamos a estar trabajando ya previamente yo los había instalado y probé y funcionó ya los tenemos aquí han añadido vamos a estar siguiendo esta guía que es de este mod de Dragonfly BVP Animation 4SE aquí está la pequeña guía ésta la que vamos a estar utilizando para instalar cada uno de los mods a vuelo así de pájaro voy a explicar un momentito esto lo primero que se va a instalar obviamente es la versión de XP32 Maximum Skeleton para SSE al momento de instalarlo tenemos que elegir la opción de tbvp luego instalamos el FNIS para SSE tiene que ser esa versión luego si no queremos body slice podemos entonces ir directo al paso 4 e instalar este mod este mod yo voy a trabajar con cbv este mod no es cbv este es básicamente un p pero yo no voy a estar trabajando con ese mod pero los que quieran instalar un p lo que hacen es eso este obvian la instalación de body slice y van directo a este body mod y obviamente pues tienen que seguir las instrucciones acá los requerimientos y demás en las recomendaciones y todo eso pero este pues yo no lo voy a estar trabajando así que pues yo elijo el paso 3 e instalo caliente body slice and outfit studio pero va a ser de la versión original para Skyrim no se va a utilizar la de S yo la utilice y no me funcionó no me está dando la opción de instalar nada y se instala corrido no abre ninguna pantalla no me deja seleccionar nada ni hacer nada se instala la original ahí vamos a escoger el cuerpo que queremos instalar durante la instalación y seleccionamos pues si viví o un p y demás se va a instalar como normalmente pues se instala en la versión de Skyrim luego entonces si haces el paso 3 obviamente pues no haces el paso 4 este obviamente y va directo a este paso 5 que es instalar este mod el que está aquí una vez se instala se va a correr este el body slide cuando se abre el body slide abre una pantalla donde él hay como que varios juegos que no está fallout está Skyrim, Skyrim SD y pregunta y se escoge Skyrim SD es la creo que es la última opción eso lo vamos a ver ya mismo se escoge esa opción y entonces una vez hagamos eso creamos el cuerpo si es pues obviamente pues si vi pues creamos el SDB luego entonces dejamos el body slide corremos el FNIS van a ver dos opciones está la de arm fix y otra más se seleccionan esas dos y se corre el FNIS se cierra se corre el Skyrim SD se abre el juego remueves la ropa de tu carácter y observa que esté funcionando todo bien todo eso no se preocupen que lo vamos a hacer paso a paso y lo vamos a ver este mod el mod remodelé AMOFORCVB que es de Skyrim SD lo están recomendando y funciona ya yo lo hice y funciona la armadura tiene TBB en el área del busto en el área de glúteos todo está funcionando ese también se puede descargar y se puede utilizar y en body slide pues pueden crear para el cuerpo que elijan pueden crear toda la ropa pues nada eso es lo que vamos a estar pegando hoy ya prontito pues me quedo sin... estoy en un tiempo de prueba me queda todavía un día y cinco horas así que vamos a comenzar para que puedan ver entonces como se hace toda esta instalación bien vamos a comenzar con la instalación el primer mod que nos pide que instalemos es el Maximum Skeleton nos pide que al momento de la instalación seleccionemos la opción de TBB este es el mod que vamos a estar trabajando bien pendientes que esté bajo... aunque lo vayan a descargar que esté bajo la sección de Special Edition aquí también lo dice vamos a comenzar con esa parte de la instalación hacemos un doble clic esta es la opción que nos pide que seleccionemos importante yo no tengo este mod instalado el Joy of Perspective desconozco si está para SE si usted lo tiene instalado y está para SE pues debe seleccionar esa opción esta parte yo no la voy a estar utilizando para efectos del vídeo no voy a estar trabajando con eso pero si usted quiere cambiar la posición de las armas tanto de las espadas como del cuiver y las dagas pues selecciona esas opciones dejamos todo eso como está igual aquí que él va a instalar la data para cada una de esas de esas criaturas en el juego se deja como está y ya el siguiente paso que nos pide es instalar el FNIS lo tenemos por aquí también es FNIS versión para Skylion Special Edition está en la 7.0 Beta hacemos doble clic la instalamos y tenemos que entonces correrla debido a que por el esqueleto tenemos que hacerlo esta opción debe estar seleccionada más adelante va a pedir que seleccionen las dos opciones que hay bien pendientes al momento de correrlo que todo esté en orden que no tiene ningún error si acaso hay una instalación errónea se los va a decir aquí cerramos el siguiente paso que nos está pidiendo es instalar el caliente BODYSLIDE en Office Studio pero la versión de Skyrim original existe la versión del SE pero lamentablemente yo la probé y al instalarla no abre ninguna pantalla ni hace nada se instala corrido no me funcionó cuando encontré estas instrucciones pues piden que se instale el original que estaría para Skyrim una vez se instale vamos a escoger el cuerpo que nosotros queremos durante la instalación una vez eso se haga tenemos que instalar también el BODYMOD yo voy a trabajar con CBBE por ende voy a instalar el caliente este caliente el BODYMOD obviamente está para Skyrim no está para SE ya yo lo utilicé y funcionó ese va a ser el que voy a estar instalando lo primero que vamos a instalar es el BODYSLIDE en Outfit Studio no me llega a 50% abre la pantallita ok obviamente pues yo voy a estar en obviamente en CBBE si usted quiere integrar UNP pues usted coge UNP y demás yo voy a estar en CBBE vamos a agrandar un momentito eso ok estas otras opciones nosotros todavía no tenemos RACE MENU debido a que el no hay todavía una versión SKSE 64 bits eso está en proceso y todos los mods que dependen del SKSE todavía no los vamos a ver pero yo había instalado esta opción no tuve ningún problema pero eso todavía como tal pues aunque se instale pues no va a estar funcionando como tal se puede también instalar este plugin y tenerlo ya previamente instalado no no debe haber ningún problema ya yo lo había hecho y no tuve ninguna dificultad le damos terminar ok ahora nos dice que tenemos que instalar el Body Mod la que nosotros queramos yo obviamente pues voy a instalar el Caliente Beautiful Body Edition para Skyrim hacemos un doble clic ok yo en mi caso voy a estar seleccionando la opción Kirby hay otras opciones como el Vanilla Shade Face Pack Text Blend yo pues esas cosas pues no no las voy a instalar son opciones se las dejo a ustedes que decidan lo que quieran hacer le damos siguiente para efectos del video yo voy a instalar la opción Nevernude porque vamos a estar removiendo la ropa y demás para ver los efectos y pues no puedo mostrar el carácter así sin ropa así que voy a seleccionar la opción Nevernude ok ok si no se instaló la opción de Caliente Underwear 1 y 2 te pregunta si tu quieres instalar de todos modos la textura y que se pueden también hacer en Body Slide vamos a decirle que si que la vamos a instalar le damos Next en cuanto a la calidad yo siempre elijo High si usted puede elegir Ultra pues usted lo elige yo siempre pues elijo High de todos modos esto yo lo voy a cambiar más adelante con la textura que yo tengo y obviamente pues el programa va a reescribir el firmware fit ni file que instaló ya el Body Slide tú y lo decimos que sí y ya tenemos eso instalado el próximo mod que nos pide instalar el paso 5 install this mod que es este mismo el de Dragonfly BVP Animation 4S lo tenemos por aquí también hacemos doble click y ya queda instalado lo que nos dice ahora es que corramos el Body Slice ok esta es la pantalla de la cual les había hablado que sale en varios juegos que también lo explica en las instrucciones el de nosotros nos competiría pues obviamente el Special Edition lo seleccionamos y abrimos la pantalla de nuestro Body Slice el perro me viene a visitarlo de vez en cuando por la puerta del cuarto bien este yo tengo unos 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 precept que utilizo son del otro juego del Skyrim obviamente pues son compatibles por el hecho de que estoy utilizando pues la versión de Skyrim de Body Slice así que pues no debo tener ningún problema para los efectos del juego vamos a estar utilizando el CDB Nevernude HDD que fue el que instalamos el que queremos utilizar vamos a hacer un preview obviamente aquí tenemos las opciones que podemos remover tanto la parte de arriba como la de abajo nosotros la vamos a dejar así vamos a construir vamos a fabricar nuestro carácter de esta manera simplemente para que en el juego podamos remover la ropa y permanezca así y podamos ver los efectos de de TVVP vamos a crearlo ok una vez creado podemos cerrar el programa el siguiente paso nos pide que corramos FNS nuevamente ahora nos pide que ambas opciones estén seleccionadas ahí nos dicen check both boxes ahora vamos a seleccionar estas dos opciones y lo corremos verificamos verdad que no haya ningún error ningún warning ni nada y podemos entonces cerrarlo siguiente paso ya nos está pidiendo que iniciemos el juego removamos la ropa y observemos que todo esté funcionando como debe ser vamos ahora entonces a iniciar el juego removemos entonces la la ropa si alguna verdad que tenga el carácter puesta para observar si está todo funcionando como debiera ser bien una vez en el juego podemos entonces verificar si está funcionando lo de TVVP ahora mismo tenemos que remover la ropa porque recuerden que no hemos instalado un MOA con ropa que sea la HTT así que vamos a ir a 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 y pico como tal. Es eso lo que se obtiene de todo el proceso que hicimos, es eso lo que se obtiene. No hay collision todavía. Por ejemplo, debido a que no hay un SKSE 64 bits aún, se está trabajando en ello, y el HDT Physic, collision y demás, pues dependen del SKSE, es un plugin para SKSE, así que todos los mods que dependen de SKSE, por lo pronto no los vamos a estar viendo. Ahí está el Race Menu, está el HDT Physic, 14.28, creo que el SKIUI, todos esos mods, si no me equivoco, Race Menu, todos estos mods que dependen de SKSE, pues no los vamos a estar viendo por ahora, hasta tanto nos saque el Beta del SKSE 64 bits. Básicamente, de todo el proceso que hicimos, esto es lo que se obtiene. Lo que vamos a hacer ahora, es cerrar el juego, y vamos a instalar el mod de la, el Remodeled Armor, por CBB, para que vean que es compatible, a pesar de que es para Skyrim, no es para EC, es compatible con el TPPPP. Continuamos entonces. Vamos entonces ahora a instalar el Remodeled Armor for CBB BodySlide TPPPP HDT. Como dijimos, es un mod para Skyrim, no ese es, pero está funcionando. Este mod es un poquito lento la instalación. Una vez este, nos salga la pantalla inicial, pues entonces, continuamos con la instalación. Ok, continuamos con la instalación de Remodeled Armor for CBB BodySlide. Bien, eh, por lo general yo utilizo esta opción, no utilizo la Standalone, utilizo solamente la Vanilla Replacer. Obviamente, pues tengo Downward y Dragonborn instalado, así que selecciono estas dos opciones, y también me gusta seleccionar esta opción, el Craftable Underwear, dejamos Next y finalizar. Una vez terminemos, tenemos que ir a BodySlide, obviamente elegí nuestro Preset, o sea, el cuerpo que creamos, para nuestro carácter, y entonces, bajo ese cuerpo, vamos a crear toda la ropa de este mod. Este mod también trae un un BodyMod, que es el CT77, es muy bueno, también lo pueden, ya bien hecho para la ropa, si tienen algún problema de clipping y demás, pueden moverse entonces a, a ese cuerpo. Yo en mi caso me mantengo con el Nevernude, por el efecto del video, pero eventualmente pues estaré moviéndome ahí, a ese BodyMod. Una vez la instalación esté terminada, pues entonces vamos a abrir el BodySlide, y continuamos. Ok, vamos ahora a correr el BodySlide, vamos a darle un Preview. Ok, lo que tenemos que hacer es un Batch Build, esta opción que está aquí, porque nos vamos a ir uno a uno, de todo lo, todo lo, todo lo que dice aquí, CT77, es todo lo que tenemos que hacer. Oye, como es mucho, pues tenemos que hacer un Batch Build. Para eso, vamos aquí, y escribimos CT77. CT77. Al hacer eso, nos salen solamente las opciones de CT77 aquí. Cuando vamos al Batch Build, ya habiendo elegido nuestro preset, todas las opciones que van a salir aquí son de CT77. CT77. Simplemente le damos Build y esperamos que las hagan. Son 324. Una vez eso termine, yo por lo general, tengo la costumbre de que vuelvo a crear el cuerpo. No sé, quizás son cosas mías. A veces como que me he encontrado que tiende a fallar. Y a veces lo que hago es eso, que vuelvo y lo creo, por si acaso. Una vez este, ya eso pues esté creado, entonces volvemos a abrir el juego, para que entonces vean como el mod de Remodeled Armor, funciona con el efecto de TBBP HDT. Ok, una vez en el juego, podemos ver que la armadura pues, obviamente cambió. Las armaduras en el mod de Remodeled Armor, son como un poquito más sexy. Y podemos ver que está funcionando bien, lo del TBBP HDT. Como dijimos anteriormente, pues, esto es lo que se obtiene, por lo pronto. Todavía en el site del SKSE, pues, están trabajando con la versión beta, pues, todavía eso no está disponible. Pero por lo pronto, se obtiene esto. Hay algunos mods que se pueden instalar. Por ejemplo, el All-in-One HDT Animated Vagina, ese mod de Héroes de Leyenda. Yo lo instalé. Y funciona, pero no, el Collision no, eso no está funcionando. Pero todo lo demás sí. En cuanto a... Si usted no quiere este Idle Animation, existen otros que se pueden instalar. Por ejemplo, Pretty Female Idle, ya está en una versión SSE. Lo puede hacer, pero lamentablemente el efecto de TBBP HDT se pierde. No sé por qué. Hay otras opciones. La de Sexy Female Idle también está en SSE, pero también le quita el efecto. O sea que, por lo pronto, si usted quiere ese efecto del TBBP HDT, pues, debe dejarlo con ese mod de... de Dragonfly, el que instalamos, que tiene la... la animación como tal. Pues, ya esto sería, ¿verdad? Lo... lo último que... que yo creo que puedo hacer antes de que me quiten el... se me acabe el Free to Try que tengo de Skyrim Special Edition. Voy a tratar de ver cómo puedo hacer para continuar. Lo próximo que yo entiendo que podría hacer serían los gráficos. y mantenerme en espera de que salga la versión beta del SKSE y comiencen todos estos mods que dependen de él a hacer la conversión a 64 bits. Por lo pronto, pues, nos despedimos. Será hasta la próxima. Gracias por verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!